Flotan gaviotas muertas sobre el mar No bajes niño a la playa Que el mar no quiere verte a ti llorar Deja que el hombre se vaya Que el hombre ha ensuciado el mar Mientras el mundo se calla Que el hombre ha matado al mar No bajes niño a la playa Que en tu rubia arena Han dejado tanta pena que es mejor De esperar que me marea con amor Acarice lleva al mar adentro tanto horror Que tus bellos sueños Siguen siendo tan pequeños Que es mejor Confiar entre otros vientos y otro sol Se catricien lo que el hombre te robó El mar es tu amigo Y volverá a estrenar contigo su verdor Su brazo de sal Su arena y su esplendor Mientras no haya quien lo cambie de color De un color que mata al mar Mientras el mundo se calla De un color que hace llorar No, no bajes niño a la playa Que flotan gaviotas muertas Sobre el mar 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 Gracias por ver el video.